¡Vamos, Carlos! Te quiero aquí en el centro de campo. Juega y aprieta las dos cosas. Santi, sal por banda a muerte. Joan, en la izquierda tuya. Bruno, coge el valor y juega. Vosotros, os quiero aquí apoyando a muerte a todos. Siempre doblan al interior, ¿vale? Hay que ir en cap, chaval, ¿vale? Tenemos que apoyar a tope, porque desde la grada ahí tenemos que estar a muerte. ¡Vamos! 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 ¡Vamos